Ojo que no funciona nada, ¿no? Vídeo, selfie, selfie normal selfie normal que sea Vídeo, vídeo, vídeo Vídeo, mejor vídeo Que alguno haga fotos Que alguno haga fotos, tu, alguno haces fotos Va, yo hago fotos Trincao Es que un poco más para atrás Es que nos denuncia Y en dúo Ahí, ahí, perfecto Ya te digo, ¿eh? ¡Georgina! ¡Adelante y se consale! ¡Adelante y se consale! ¡Ja, ja, ja! ¡A la distancia! ¡Cuma! ¡Cuma! ¡Trestegue! ¡Mar! ¡Mar! ¡Pero 20, hombre 20! ¡Lenglet! 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 ¡Grande! ¡Araujo! ¡Voy marcas otra vez! Pedri! ¡Pedri! ¡Lenglet! 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 Junio, Ricky ¡Ricky! ¡Vamos a escribir! ¡Bienso! ¡Un titi! ¡Nesto! ¡Nesto! ¿Quién es ese? ¡Niaki Peña! ¡Vieni! ¡Di! 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 ¡Bradway! ¡Ninguesa! ¡Dónde está Dios! ¡Saca el avión! ¡Falta Jordi! ¡Dónde está Dios! ¡Dónde está Leo! ¡Que salga Dios! ¡Falta Cout! ¡Tit! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ni! ¡Que no le diga a la Jordi! ¡Qué olita! ¡No me lo diga! ¡He se la dice ahí! ¡Se la dice ahí! ¡Si! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me rompen la cabeza! ¡Me rompen la cabeza! ¡Go! ¡Coutinho! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Mira aquí! ¡Jordi! 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 ¡A la pancata! ¡Mensi! 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 ¡No te vayas! Bartomeu vuelve. ¿Queda alguien? ¡Bartomeu! ¡Vamos, novita! ¡Vamos, novita! ¡Vamos, chavalín!